... Presupuesto universitario, Osuna apuntó contra la sarta de mentiras del gobierno de Milley. La diputada nacional Blanca Osuna se manifestó confiada en que el Congreso Nacional conseguirá el apoyo necesario para rechazar el veto del Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento universitario. No hay nadie que pueda mirar para el costado ante esta problemática, indicó la diputada nacional peronista. Desde este miércoles, la zona este de Paraná estará sin agua durante 36 horas por obras en la red. En el marco de la obra impulsada por la Municipalidad de Paraná para transformar el sistema de distribución de agua potable, Este miércoles se realizará un corte de suministro por aproximadamente 36 horas de duración y afectará a la zona este de la capital entrerriana. Colón. Una joven fue brutalmente golpeada y recibió más de 30 puntos. El pasado viernes por la noche, una joven fue salvajemente golpeada por un hombre en la ciudad de Colón. Terminó en terapia intensiva a raíz de las graves lesiones que padeció. Me repetía todo el tiempo que quería matar, me aseguró la joven, este lunes en declaraciones radiales. En Buenos Aires, la intendenta encabezó la presentación de la Feria del Libro Paraná-Lee. Este mediodía se realizó la presentación de Paraná-Lee en la sede Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Buenos Aires. La Feria del Libro será del 10 al 13 de octubre en la Sala Mayo. Además de editoriales y autores destacados, habrá presentaciones, charlas, entrevistas y un espacio para las infancias. Liga Federal Femenina. Paracau se metió en el Final Four. El elenco paranaense se clasificó al cuadrangular final del certamen nacional de básquetbol femenino. En la segunda ronda que se disputó aquí en la ciudad de Paraná, uno de los grupos. Las dirigidas por Cristian Gómez ganaron dos de los tres cotejos y de esta manera accedieron a la definición que se jugará del 18 al 20 de octubre próximos. También clasificaron Independiente de Neuquén, Hércules de Charata y Santa Rosa de Santa Fe. Iniciamos el desarrollo informativo en este lunes 7 de octubre. Lluvioso, se esperaba por la lluvia, bueno, se hizo presente en esta jornada de lunes en la ciudad de Paraná y alrededores. Y de lo que tiene que ver con la información, vamos a ocuparnos de lo que sucedió el pasado viernes. Hoy habló la damnificada, una joven que fue brutalmente golpeada por un joven de 23 años, la chica 19 años. Fue el viernes pasado por la noche en la ciudad de Colón, como les decía. Recibió muchísimos golpes, muchas fracturas, 30 puntos de sutura en total en su cuerpo recibió producto de estas agresiones. La joven de 19 años que en la jornada de hoy habló y contó la versión de los hechos. Yo estaba caminando, él vino atrás, por lo que me dijeron era un destornillador lo que tenía, me lo puso en la boca del estómago, me ahorcó y me arrastró hasta esa construcción. Yo justo estaba cruzando ahí y apenas entré ahí, yo pensé que él me iba a robar en realidad, pero no. Él me repetía todo el tiempo que él lo que quería era matarme y sin ninguna razón, porque yo no lo conocía a él. Y nada, me tiró en el piso y empezó a golpearme con todo, a dejarme en un charco de sangre hasta que quedé inconsciente. Yo lo miré a los ojos y veía que las expresiones que estaba teniendo eran muy raras. Se sentía, además de que tenía mucha cara de loco, por así decirlo, se le notaba que estaba muy feliz de lo que estaba haciendo. Y me repetía todo el tiempo que lo que quería era matarme. Hace poco salí de terapia intensiva y me trajeron para acá. Nunca tuve ningún problema con nadie, no tengo muchas amigas y con las amigas que tengo, la mejor. Nunca tuve ningún tipo de problema, entonces por eso me sorprendió mucho el hecho de que vengan a atacarme así, que me quieran matar por nada. No justifica de toda manera porque no hay por qué matar a una persona, pero el hecho de que ni siquiera teníamos algún tipo de relación es más fuerte todavía. No puedo ni comer ni nada todavía, estoy a suero y a agua. Yo no me pude defender en ningún momento porque fue todo muy bruto y muy rápido. Lo único que me acuerdo es que Siri te ayuda tres veces y eso fue lo que hizo que una vecina llame a la policía. Y ahí la policía llegó, me encontró en un charco de sangre de criminología. Me dijeron que había mucha cantidad de sangre en el lugar y nada, me empezaron a alumbrar la cara, a hacerme intentar reaccionar y yo no reaccionaba. No había manera de que pueda reaccionar. En un momento puedo hablar y les digo que busquen mi celular, así llamaban a mi familia. Cuando van a buscar mi celular se dan cuenta que Joan, el que me agredió, estaba ahí, estaba ahí escondido todavía. Porque claro, yo quedé inconsciente y él me seguía pegando. Como yo ya aclaré, él hasta me sacó una muela desde la raíz. Y como pasaron esas cosas, me habrá hecho millones de cosas que yo no recuerdo porque estaba inconsciente. Bendita a la vecina, le agradezco un montón que me hayan escuchado. También le agradezco mucho a la policía y a los paramédicos, a todos los que estuvieron ahí para poder ayudarme. Y que actuaron de la manera más rápida posible y gracias a ellos es que ahora estoy acá y estoy viva. Tremendo el relato de la joven en Colón, después de la agresión que sufrió este joven de 23 años, que fue detenido por la policía, lo encontraron como bien manifestaba. Seguimos con más información, hablamos de la ciudad de Paraná y de lo que anunciábamos en títulos respecto del corte en el suministro de agua que se estará desarrollando el próximo miércoles por el lapso de 36 horas aproximadamente y que involucra a un sector de la ciudad de Paraná que tiene que ver con la zona este, Artigas, Ayacucho, hacia el lado de Colonia Avellaneda, de San Benito. Walter Grand es el otro parámetro que tiene esta zona, Esteban Echeverría. Allí estarán cortando justamente el suministro de agua para realizar reparaciones justamente en todo lo que tiene que ver con las cañerías de ese sector. Aquí más detalles de lo que pasará el próximo miércoles por 36 horas en la zona este de Paraná. En el marco de la obra de distribución con la cañería de 630 que se está ejecutando ahora, el día miércoles se va a hacer la instalación del manifold, la conexión con la derivación para esa cañería que hay que conectarla a la cañería principal de distribución de agua de la ciudad y en motivo de realizar esa conexión es necesario interrumpir el servicio y eso se va a producir el día miércoles a partir de las 4 de la mañana. No va a ser toda la ciudad la que se va a ver afectada, se va a ver afectada la zona este que es la que justamente va a mejorar cuando esta cañería esté en condiciones y es desde calle Ayacucho y su prolongación Artigas hacia el este. Todos esos barrios son los que están afectados, digamos, por este corte que estimamos va a durar el proceso completo unas 36 horas como máximo. Se irá restableciendo el servicio paulatinamente probablemente antes en algunos sectores pero en total estimamos que el máximo debería ser de 36 horas para que todos vuelvan a la normalidad. Por este lapso de tiempo de 36 horas, ¿de qué manera se va a proveer del servicio para escuelas, geriátricos, centros de salud u otros organismos e instituciones que requieran sí o sí del servicio de agua potable? Bueno, obviamente el corte se va a producir a las 4 de la mañana, o sea que no se va a ver inmediatamente el impacto porque hay reservas en el centro de distribución y en los tanques domiciliarios. La idea es que en el lapso que se va a realizar el trabajo podamos, digamos que el servicio esté cortado para que tiene agua directa durante el día miércoles más que nada específicamente y obviamente a las necesidades básicas que haya que atender. La municipalidad ha estado en contacto con el ejército, bomberos, los mismos camiones por supuesto de la municipalidad, la policía para hacer asistencia donde se necesite el servicio. Y lo que sí es muy importante y que solicitamos al resto de la ciudad que va a contar con el servicio normal, que haga buen uso, escaso uso en todo caso digamos del servicio para poder contar con las reservas en la mejor calidad y cantidad para que una vez que esté disponible la cañería y podamos rehabilitarla tengamos reservas suficientes para que ese proceso sea en menor tiempo posible. ¿A dónde se puede solicitar el camión cisterna para la provisión de agua? Bueno, tenemos en mi Paraná el chatbot y el 147 como para que hagan los pedidos que sean necesarios y como comenté tenemos contacto con instituciones intermedias que nos van a permitir tratar de apalear la situación de la mejor manera posible. Allí Lorefice dando cuenta de esta nueva conexión de la planta Echeverría hasta la distribuidora Lola Mora, esto recordemos, 36 horas desde el miércoles en toda la zona este de Paraná. Seguimos avanzando en este caso con recomendaciones. Vamos a Ciudad del Mueble, ¿les parece? Acompáñenme. Vamos allí, nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos al más fuerte 1065 o desde nuestras casas comprar porque es mucho más fácil a través de la tienda online. ¿Cómo hacer? Te cuento. Ingresás en el www.ciudadelmueble.com.ar y allí vas a encontrar los mejores precios en las mejores marcas, en amoblamientos para todos tus espacios, por ejemplo colchones King Coil e Indu Coil, almohadas nativa y los muebles de tables y Mosconi. Llévate todo en tres cuotas sin interés en Ciudad del Mueble con tu tarjeta de crédito, lo podés hacer a través de la tienda online, como te conté, o acercarte a Avenida Almafuerte 1065 aquí en la Ciudad de Paraná. Y seguimos con más información, momento de tomar contacto con nuestros móviles, voy al encuentro de ella, Estela Díaz de Vivar, que está en el Club Atlético Olimpia, el básquetbol es el deporte que la ha convocado y el detalle que se viene un partido con Sionista. ¿Cómo estás, Estela? Buenas noches para vos. Contanos. Exactamente, Maxi, un gusto saludarte, buen comienzo de semana para vos, para toda la gente que trabaja en estos horarios noctámbulos como nosotros, Maxi. Atención, como bien indicás, estamos aquí en el Estadio Petranera y estamos justamente buscando la palabra de Pedro Ayala, DT, los chicos del equipo de APB de Olimpia, justamente, están en el gimnasio porque hoy tienen, no sé, el día feriado hace que un poco la rutina cambie, pero ya se vienen todos para acá, ¿qué tal? Buenas noches, sí, ya hacemos un poquito de gimnasio, un poquito de físico para preparar para el miércoles. Bueno, una jornada con muchísima humedad, pero los chicos vienen igual, ¿cómo está la madera? No, bien, bien, gracias a Dios se puede entrenar, así que bueno, hay que meterle lo máximo que se pueda. Bueno, ayer estuvieron jugando, contanos. Ayer fue un partido 21, fue lindo, contra nuestro rival recreativo, estuvo parejo, se cerró lo último, así que bueno, contento de poder hacer un buen encuentro. Bueno, a ver Pedro, hablamos del torneo clausura, de la séptima fecha, ¿qué tendrá lugar? ¿Qué día? El miércoles a las 21 horas están todos invitados, va a ser un lindo encuentro con Sionista, viene sexto, solo vinimos octavos, así que bueno, buscando meter un partido más para poder sumar a la tabla. Exactamente, bueno, y Nicolás Sánchez es el capitán, nos brindó detalles, bueno, esperanzados de poder igualar. Sí, si Dios quiere, queremos robar partidos, se nos han escapado varios, es lo último, hemos hecho buenos juegos, y creo que va a ser el segundo partido que estemos todos enteros, hemos tenido muchas bajas, lo que nos permite desarrollar el juego al 100%, así que bueno, no es excusa de la realidad, y venimos haciendo las cosas bien, así que bueno, queremos meterla ahí. Exactamente, él nos decía que en el torneo anterior, bueno, el sacrificio que hicieron, salieron terceros, y bueno, lo que había pasado con Echagüe, y ustedes que habían tenido tantas bajas, por estudio, por trabajo, por enfermedad. Sí, del año que se jugó el federal, ahora hubo muchísimas bajas, el año pasado, el torneo anterior, perdón, la verdad que sí, fue bastante, fue bastante costoso, aparte, bueno, pasó el tema de Echagüe, que nos posicionó en un lugar que por ahí nosotros no nos esperábamos, y bueno, y fuimos, nos fue bastante bien, yo creo que hubo una parte de la gestión de estudiantes también, nosotros dimos todo lo que teníamos que dar, y llevar la serie a tres partidos fue bueno, con muchos chicos, y bueno, y ahora a remangarnos de vuelta, y a hacer lo máximo posible para dar lo máximo también. Exactamente, bueno, Pedro, ya van a ir llegando los chicos del gimnasio, ¿a qué hora comienza la práctica mismo, hasta qué hora? Y hoy estamos de las nueve hasta las diez y media, y no hay que auxiliar a nadie todavía de canchas. Muy bien, bueno, siendo de local, ¿por qué? ¿Qué pasa con la cancha Sioni? No, no, bueno, estaba, no sé si se rompió el tablero, así que lo esperamos acá, si no consigue otra cancha auxiliar, pero bueno, ya de eso depende de la PB, estamos dispuestos a dar una mano. Lo mejor, ¿eh? Muchas gracias por venir. Bueno, nos vamos con imágenes, a ver cómo están haciéndole los tiros al aro. A ver. Maxi, estos chicos de Primera de Olimpia, bueno, tienen toda la expectativa de poder entonces mejorarse en el tablero, van octavos, pero van por más. Por supuesto. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, allí desde el Humberto Pietranera, el Club Olimpia en calle La Rioja, 153, entrena Olimpia, de cara al partido del miércoles por la PB ante Sionista. Seguimos con más información en este caso del ámbito nacional porque se oficializó hoy la desregulación del transporte de media y de larga distancia a través de la publicación en el boletín oficial. El Gobierno Nacional justamente oficializó esta medida que venía anunciando y los detalles, ¿los querés conocer? Mirá, en este informe te mostramos. El Gobierno Nacional desreguló el transporte de pasajeros de colectivos de media y larga distancia. La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación en el boletín oficial del decreto 883 barra 2024. De esta manera, las empresas podrán definir sus recorridos, horarios, precios, junto a las paradas, que en el caso de estas últimas, deberán estar autorizadas por la jurisdicción local respectiva. El Gobierno Nacional elimina trabas innecesarias, garantiza una mayor liberación de las condiciones de prestación de servicio y agiliza los tiempos administrativos con el fin de incorporar nuevos actores al sector, se argumentó desde el Gobierno al momento de defender esta iniciativa. En el mismo texto remarcaron ventajas que prevén para los pasajeros. Este cambio les va a permitir a los usuarios gozar con una mayor competencia de una mayor oferta en el transporte terrestre, es lo que aseguran. En el decreto, también uno de los cambios principales contemplados es la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, en el que las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que volver a hacerlo. Sí deberán registrarse las nuevas operadoras del mercado que a los cinco días de completado el registro van a obtener de manera automática la habilitación para empezar a operar. Y seguimos en Noticias a la Noche, momento de hacer la primera pausa. En esta jornada abrimos la ventana, te mostramos una jornada lluviosa, la de hoy se esperaba el agua, muchos estaban aguardando por ello, y bueno, ha llegado poca, pero de alguna manera sostenida durante la jornada de lunes las precipitaciones a esta hora, 18 grados 4 décimos la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional, nublado con neblina, no tengo chance de asomarme y ver si está lloviendo, pero te cuento lo que me dicen en su portal web. El Servicio Meteorológico Nacional que señala que hay una humedad a esta hora del 96%, una presión atmosférica de 1001, decimal 8 hectopascales, viento del sudeste, 11 kilómetros en la hora y una visibilidad de 8 kilómetros en esta jornada de lunes que tuvimos una mínima de 17 y una máxima de 21 con tormentas aisladas anunciadas para esta hora. Y durante la madrugada del martes es lo que nos señala el Servicio Meteorológico Nacional este pronóstico y este anuncio de tormentas y lluvias aisladas que se va a extender de esta noche hasta la madrugada del martes. Nosotros vamos a compartir el extendido más adelante. Les mostramos un poco cómo está la ciudad. Mucho tránsito allí. Podemos apreciar en la zona de Cinco Esquinas en este lunes 7 de octubre día de la patrona de la ciudad de Paraná. También vamos a hablar de eso pero en un ratito. Hacemos pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tu solución para hogares y oficinas. Llámanos 343-471-6962 y recibí presupuestos sin paro. Te esperamos. Somos Secoplar. La Verduz de Paraná, en la esquina de Zaroba y Belisario Rondán. Vení y descubrí la verdurería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera entre ríos. Seguinos en Instagram, laverduz de Paraná, y sé parte de nuestra comunidad. Flota de Modernas Unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Farmacia Moderna, en la esquina de Siempre, Peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. Encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para todos vivir. Lanzamos bajo el sol. La nueva temporada primavera-verano 2025 de Balbi, Santa Fe y Paraná. Viví momentos de alegría y calidez con las nuevas tendencias. Y lleva todo lo nuevo en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias. O con tarjeta naranja, plan Z, Balbi. Siempre le da más. Aire. Vibración. Impacto de aire. Aromas. Viento. Agua. Para potenciar tus sentidos. Y subrayirte en la aventura. Aire. A veces necesitamos romper con la rutina, aunque sea solo por un instante. Para recargar y volver a conectar con lo nuestro. Entre Ríos, la mejor escapada. Cerca todo el año. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar el colchón. Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas. El mejor precio de contado y la cuota más baja. También encontrarás sábanas, acolchados, toallas y variedad de almadas. Estamos en Avenida Ramírez, casi no goya. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás, siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.seg.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 0254. Gualdos Calzados, San Luis 444. Gualdos Calzados, desde 1967. Gualdos Calzados, San Luis 444. Transformamos tus celebraciones en experiencias únicas. Ofrecemos menús personalizados, adaptándonos a todo tipo de presupuesto. Nos especializamos en hacer de cada evento algo inolvidable. Ortega, eventos gastronómicos. Seguinos en redes sociales. Instituto Musical Raúl Barelu, nueva dirección. Calle Monteagudo, 1863, Barrio Cuarteles. Los incendios forestales degradan nuestro ambiente. El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre. En el delta entrerriano está prohibido quemar. Para fines productivos, pedí autorización a la Secretaría de Ambiente. Evita multas y denuncias judiciales. Cuidemos nuestro ambiente. Gobierno de Entre Ríos. La Secretaría de Ambiente. Títulos. Títulos. Fin de semana XL. Crece la venta de pasajes para provincias cercanas a Entre Ríos. Desde la terminal de colectivos informaron a El 11 que la demanda para destinos de la provincia de Córdoba para el fin de semana largo, que comenzará este viernes 11 de octubre, y también brindaron expectativas de venta para lo que será el Día de la Madre. Paraná, evolucionan favorablemente las hermanas atropelladas por un colectivo. Delfina y Naila Dexler, las hermanas atropelladas por un colectivo cuando transitaban a bordo de una moto, evolucionan favorablemente. Supo el 11, sus padres desmintieron una colecta de dinero y rogaron por conciencia a quienes estén detrás de un volante. Ocurrió el sábado, un detenido por el crimen del joven baleado en La Cabeza, en Paraná. Un hombre de 38 años fue detenido por el crimen de Franco Nicolás Verón, el joven de 25 años que murió en la madrugada del sábado, luego de recibir un disparo en La Cabeza, en calle Santos Vega, del barrio El Pozo, aquí en la ciudad de Paraná. Se trató del homicidio número 13 en lo que va del año en la capital entrerriana. Fiesta patronal, celebraron una misa en honor a la Virgen del Rosario en la Catedral. Este 7 de octubre se conmemora a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Paraná. En el marco de los festejos patronales se celebró una misa en la Catedral Metropolitana. El tradicional recorrido por los barrios se suspendió debido a las lluvias. El Lobo busca avanzar hacia el ascenso. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay visita a Esportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en lo que es la revancha de la Revalida B por el ascenso a la Primera Nacional. En el partido de ida, disputado en La Histórica, Gimnasia ganó por 2 a 1. Necesita al menos de un empate para seguir en carrera. Si pierde, quedará eliminado. El partido, que tiene que ver con el Federal A, inició a las 20.45. Y abrimos un nuevo bloque en Noticias a la Noche para dar cuenta de lo que fue la presentación en Buenos Aires de Paraná. Paraná lee esta propuesta que se extenderá del 10 al 13 de octubre aquí en la Sala Mayo de Paraná y que tuvo, entre otros, a las autoridades municipales allí en Buenos Aires, justamente para mostrar, hablar de este Paraná lee y además de otras propuestas que tiene la capital entrerriana para paranaenses y turistas. Escuchamos a la Intendenta Rosario Romero, a Juliana Estopelo también, que habló respecto de este Paraná lee que se viene inminentemente aquí en Paraná y que tuvo su presentación así en Buenos Aires. Entre el 10 y el 13 de este mes de octubre tendremos en Paraná la decimosegunda edición de la Paraná lee. Paraná ofrece esta experiencia de una feria del libro, esta vez con 80 stands y con actividades para las infancias, con muchos escritores, con exhibición no solamente del libro, sino además de charlas específicas y actividad para las infancias. Es decir, que si va la familia pueden tener a los chicos también vinculados con el libro, esto tan importante. Pero no solo eso, Paraná es paisaje, es gastronomía, es su río, hay paseos en lancha por el río al islote Curupí, y estamos preparados para que este fin de semana sus ferias, sus espacios culturales, deportivos, sus espacios comunes y el Parque Urquiza estén preparados para abrigar la presencia de muchos turistas. Están trabajando en conjunto con turismo, con el sector de cultura, de deporte, todo para que la ciudad pueda avanzar y sobre todo un fin de semana donde se esperan muchos turistas. Así es, Paraná cada vez se prepara más para distintos visitantes, pero en este caso la visita que queremos es vinculada a la cultura y vinculada al libro en todas sus expresiones, porque hoy el libro no es solamente el libro papel, digamos, sino el libro en sus más variadas facetas, pero esa amistad con el libro nos hace crecer. Entre Ríos, ¿qué tiene como literatura? ¿Cuál es el concepto de nuestra literatura entrerriana? Bueno, Entre Ríos está atravesada muy fuertemente por la poesía, tenemos en principio grandes poetas. Asimismo hay historias de narradores muy importantes. Bueno, hablamos de poesía y seguro que va a salir Juan L., pero tenemos también Calveira, tenemos Martí, tenemos tantos poetas y en la actualidad todavía sigue siendo tierra de poetas. Igual hay narradores notables, por ejemplo tenemos a Ricardo Romero que es un escritor de la actualidad traducido a muchísimos idiomas, Selva Almada, que este año no va a poder estar en la feria porque está en Nueva York, pero tenemos muchos narradores muy importantes. Me parece que lo que tiene la literatura entrerriana es que tiene territorialidad aún en autores que se han ido y que hace 30 años que no están en Entre Ríos y su literatura tiene todavía un sesgo que los atraviesa y habla del origen, habla de esta provincia tan particular rodeada de ríos con un paisaje maravilloso y bueno, con una forma de vivir ese paisaje. Nos encanta lo que está haciendo Paraná, realmente el esfuerzo que están poniendo, esta iniciativa es buenísima bajo todo punto de vista y por supuesto todo lo que sea para apoyarlo lo vamos a hacer. Y llegó él, ahí está, Lionel Messi vuelve a la selección argentina, una de las buenas que tiene Lionel Scaloni, que tiene un problema enorme porque se le caen algunos jugadores por lesiones, por diferentes situaciones y tiene que reestructurar el equipo para lo que será esta doble fecha de milenatorias ante Venezuela como visitante y luego recibiendo a Bolivia. La selección se prepara para esta doble fecha, sin embargo Scaloni se enfrenta a este desafío que les menciono considerable debido a una serie de bajas por lesiones y suspensiones que complican la planificación del equipo. La última baja fue la de Alejandro Garnaccio, que tiene problemas en su rodilla izquierda, se perderá esta doble fecha, sin embargo la ausencia más significativa es la del arquero, del dibu Emiliano Martínez, que recordemos fue suspendido tras el incidente que tuvo con un camarógrafo en la fecha de eliminatoria ante Colombia. En total son cinco los jugadores claves que no tendrá consideración Scaloni, Divo Martínez, Alejandro Garnaccio que mencionábamos, Pablo Dybala, Nicolás González y Marcos Acuña se suman a esta lista. La situación es especialmente crítica en la delantera, ya que Nico González, que fue quien reemplazó tras su retiro a Ángel Di María, tiene una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, esto llevó al cuerpo técnico a considerar la convocatoria de Matías Zulé como candidato para sustituirlo por características similares. Otras opciones también incluyen a Valentín Castellanos, quien brilló recientemente en la Europa League, y a Giuliano Simeone, ambos ya son parte del proceso de Scaloni. Por otro lado se ve algo en el equipo, tiene que ver con la confirmación de que Jerónimo Rulli será quien reemplace al Divo Martínez, mientras que el lateral Julio Soler, tras su actuación en los Juegos Olímpicos, será una buena opción que tendrá en el banco para cubrir la ausencia de Marcos Acuña, el jugador de River Plate. Además, el ex Rosario Central, Facundo Buonanote, se suma a la convocatoria después de las bajas de Dybala y González. Pero la buena noticia tiene que ver con Lionel Messi en condiciones de jugar, no presenta molestias físicas, luego de haberse ausentado en la última fecha FIFA, por una lesión con una plantilla llena de bajas, Scaloni tiene que hacer malabares, pero entre todo lo malo que te conté, vuelve Messi, y de esa manera la Argentina tendrá por delante, ya les digo, el próximo jueves 10 de octubre, a las 18 en Venezuela, partido válido por la novena fecha de estas eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026, mientras que por la fecha 10, que se va a jugar el martes 15 de octubre, la Argentina a la hora 21, recibirá en el Monumental a Bolivia. Seguimos con más, en este caso recomendaciones, vamos a Merlín Cotillón, acompáñenme, allí vamos a encontrar los combos de repostería, a precios inigualables, además de premezclas de bizcochuelos, brownies, budín y cupcakes, una amplia variedad en moldes de aluminio y silicona, también vamos a encontrar chocolates de excelente calidad, dulce de leche, confites, figuras de azúcar y mucho más. En Merlín Cotillón tenés todo en disfraces y accesorios patrios, la atención es en horario corrido, desde las 8 y media de la mañana hasta la hora 20, y te podés llevar todo en tres cuotas sin interés. Merlín Cotillón tiene el mejor precio de plaza y está en Avenida Ramírez 1867. Naila y Delfina evolucionan favorablemente, las dos hermanas que recordemos sufrieron un accidente con su moto, chocaron con un colectivo, fueron con severas lesiones trasladadas al hospital, donde estuvieron en terapia intensiva. Bueno, la novedad en esta jornada de lunes es que evolucionan favorablemente, aquí tenemos más detalles. Están evolucionando favorablemente, gracias a Dios, y gracias a todas esas personas que se pusieron en cadena de oraciones. Estamos totalmente aconjonados, agradecidos por todas y cada una de las familias que se tomó ese trabajito de estar rezando por cada una de ellas. Sí, las chicas están evolucionando favorablemente. Bien, sorprendidos nos decían, parece que están conectadas de alguna manera porque las dos van manifestando esta evolución y eso es bueno también para ustedes que vienen acompañando desde el minuto cero la evolución de ellas. Sí, desde el principio fue así. Bueno, la intervenieron quirúrgicamente a las dos por el mismo problema, por el mismo cuadro. Las dos tuvieron, leventaron vasos sanguíneos, así que bueno, las dos ingresaron a cirugía enseguida. Por eso destaco la atención de acá del hospital e impresionante. Le agradezco un montón a todo el personal en general, a todos. Le intervinieron en cirugía médica y salieron bien de la cirugía y bueno, después vieron la otra parte que es el tema de que empiecen a reaccionar y todo eso. Le pusieron respirador, así que bueno, estuvieron conectadas. Ya se los han sacado. Ya se los sacaron ayer, el día de ayer, a las dos juntas, por eso decimos que están como conectadas. Una tiene fiebre, la otra tiene fiebre y así. Baja una, baja la otra y así. Están con una colecta de sangre, pero no de dinero y vale aclarar qué es lo que está circulando como convocatoria para aclarar y sobre todo que alguien que se quiera aprovechar no lo haga. Bien, perfecto, sí. No hay ni SBU ni alias, ni la familia de Delfina ni la familia de Naila está haciendo ninguna colecta de dinero. No, la única colecta que se está haciendo en este momento es de sangre, que es a partir de mañana, a partir de las 7 hasta las 12 horas. Acá en el área de hemoterapia del hospital. Sí, 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 acá mismo. Por favor, quiero dar un mensaje. Todos los que estén atrás de un volante, por favor, sean conscientes, seamos conscientes, porque hoy nos tocó a nuestra hija y puede pasar a cualquiera. Y a los choferes, por favor, dejen los celulares. Tienen que estar atentos, por favor. Estábamos charlando con ellos sobre las buenas noticias, cómo vienen evolucionando las chicas, una tranquilidad para ellos y para ustedes también. Sí, la verdad es que muy contenta y agradecida a todos los que han colaborado con ella y feliz, otra palabra, feliz. Y hablábamos de un lunes lluvioso en la ciudad de Paraná y alrededores. Al mediodía de hoy habían caído 10 milímetros según anunciaba la gente de defensa civil, lo cual se festejó por algunos lugares, por la sequía es incipiente, pero también trajo algunos problemas en algunos barrios, en este caso Ciudad Perdida, allí en calle Darwin al final, donde, producto de las lluvias, algunas viviendas sufrieron el ingreso de agua en sus casas. Compartimos. El problema que nosotros tenemos, tenemos las cloacas acá y están todas tapadas y cuando llueve nos inundamos todos, se nos llena todo de agua. Y aparte tenemos los, tenemos rancho y con la mitad de nylon y la mitad de chapa y se nos entra todo agua y se nos moja todo. Bueno, anoche vivieron una situación muy particular, ¿no? Porque no para de llover. No, y si sigue lloviendo vamos a tener que salir de vuelo enseguida porque el agua nos entra adentro todo. Tengo una pieza de la parte donde yo vivo que está todo lleno de agua adentro. En tu situación, contanos cuántos integrantes en la familia. Cuatro somos. Bueno, ¿y hay chiquitos, menores? Sí, hay dos menores y yo y mi hija de 15 años. ¿El agua, digamos, en estos momentos ha entrado a lo que es tu vivienda? Sí, por el techo, porque tengo un techo de nylon y un techo de chapa y ahí es donde entra todo el agua y se va para las dos piezas que tengo. ¿Qué es lo que están necesitando? Estoy necesitando que me ayuden con frasada, algún colchón y algún toldo para poder arreglar mi casa. Contanos un poco también de las edades de tu chiquito. Tengo un nene de 9 años y la nena de 11 y la nena de 15. Hoy sin calzados, ¿no? Sí, porque se nos mojó todo. También preocupaba la situación de los árboles, ¿no? Sí, porque cuando hay tormentas los árboles se zambalean de un lado para el otro y como que se están por quebrar y se llegan a caer arriba al techo va a ser una tragedia. Bueno, solicitan entonces ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Son árboles añejos y de altura muy importante? Sí, son muy altos y es un peligro. ¿Dónde estamos ubicados? Darwia al 510. ¿Un número de teléfono? 343 357 92. ¿Calzado para los chicos, frazadas, colchón también? Sí, algún toldo si me pueden ayudar. Continuamos transitando noticias a la noche por la pantalla del 11 en este día lunes. Nuevamente voy al encuentro de Estela Díaz de Vivar, en este caso por lo que tiene que ver con la resolución del Gobierno Nacional sobre la Comisión Nacional de Valores en particular que anunció que los chicos de 13 a 17 años pueden iniciarse o pueden realizar inversiones en mercado de capitales. Estela, es así. Te saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Contanos. Exactamente. ¿Qué planteo, ¿no? ¿Qué debate permite, no es cierto, Maxi, que todos los papás de adolescentes, qué preocupante esta situación? Porque, claro, hay padres que deben decir seguramente, no, mi hijo hasta que no sea mayor no va a ingresar en este tipo de temáticas por temor y otros padres dirán, no, bueno, que abra la cabeza ya de chico. Vamos a consultar, si te parece, al psicólogo, al licenciado en psicología Sebastián Sigal. Muy buenas noches. Bueno, es diverso, ¿no? El tema de cómo repercute esta posibilidad de que los adolescentes de entre 13 y 17 años ingresen en el mercado decimos de capitales. ¿Cómo lo toma usted como profesional? ¿Cómo le va? Buenas noches. Encantadísima. Buenas noches. Yo en principio lo tomo como que es una cuestión de educación. Me parece de que a los chicos hay que ir enseñándoles, las familias. Puede ser una oportunidad para el aprendizaje de una actividad, un oficio, una profesión en el futuro. Si se lo ve como producto de esfuerzo, dedicación, estudio, creo que puede estar bueno. Si se lo ve como ir a una sala de juegos, poner dinero y mágicamente se van a hacer millonarios como tantos Reels hay por ahí en redes, en Instagram, me parece que ahí sí están todos los riesgos que pueden llegar a preocuparnos a los profesionales de la familia, ¿no? Riesgos ya cuando se empieza a mezclar como una especie de ludopatía. Pero es una cuestión de educación y cómo se encuadra también esto. ¿Y de acompañamiento de los papás? Desde ya, de las familias y el acompañamiento de los papás y esa educación también no solamente desde los papás sino también si es que alguna otra persona, alguna otra figura aparece en la escena de un chico, que a veces no son los padres, a un amigo más grande o un amigo de su edad, De cómo ellos van armando qué significa invertir en el mercado de capitales, que no es un juego sino que es un pequeño trabajo, un gran trabajo, no es un pequeño trabajo, calculo que es un gran trabajo que para los que no sabemos nada no nos parece algo muy tal vez de juego, pero yo pienso que no debe tener nada de juego sino producto de esfuerzo, dedicación, estudio. Y en las escuelas usted de algún modo ha sido convocado en alguna que otra oportunidad como para hablar de estas temáticas, son problemáticas nuevas, desafíos nuevos. Son desafíos nuevos, problemáticas nuevas, es hasta cuando uno lo escucha hay que reconocer que puede ser medio disonante, medio extraño, hasta medio fuerte para algunas personas y uno como profesional siempre se plantea digamos esto que ustedes están haciendo de la nota al día de hoy, pero mi conclusión es que en principio no tiene por qué ser negativo, no tiene que por ser algo malo ni tabú y ni siquiera tiene por qué ser riesgoso, obviamente. ¿Tiene algún costado de riesgo? Bueno, sí, pero casi cualquier habilitación que tiene un chico podría llegar a ser de riesgo, que no tenga nada que ver con el mercado de capitales. Si es una cuestión el chico está educado, la familia funciona, a ver, hay una red y se sabe y se le explica para qué es esto, qué se puede conseguir, cómo y de qué se trata el oficio, el trabajo este no tiene por qué ser de riesgo. Claro, por ahí el tema de bajarle los decibeles a estos jóvenes que vienen a mil y bueno, enseñarles, inculcarles, quizá no nos parece comprender, licenciado, que hacerse rico no es de hoy para mañana, esa ilusión de decir, ay, yo me río de los que laburan, esa actitud, digamos, tratar de bajarlos a tierra, por eso, claro que sí, tiene que ver con que, a ver, estimo que la gran enseñanza es que el mercado de capitales no es una sala de juegos, no es poner dinero y gano de tipo como una, no es una lotería, sino que implica esfuerzo, conocimiento, trabajo, aprendizaje, cursos, etcétera, etcétera, y también hasta se podría reforzar con materias en el colegio como matemáticas, y además se le puede llevar a una vuelta para que realmente esto sea enriquecedor, no tiene por qué ser malo ni de riesgo. Claro, el tema, volvemos a insistir, es que los chicos tengan un referente que los baje a la realidad, sería bueno que las instituciones educativas convoquen a profesionales como ustedes para hablarles a los chicos, decirles, bueno, escuchen, este es un campo nuevo laboral que hay que tomarlo con seriedad. Yo creo que estaría bueno más allá de la incorporación de psicólogos para lo que vos me comentabas, también estaría bueno la incorporación de gente que conozca el tema del mercado de capitales en los colegios y la educación financiera, también que los chicos tengan la posibilidad a lo mejor de hacer inversiones más allá que estén avalados, digamos, por la Comisión Nacional de Valores, pero que también se acompañe con educación financiera, entonces de ese lugar no es peligroso, pero si es lo vamos a tomar como ir a jugar a la lotería, claro que es peligroso y aparecen las ludopatías y demás. ¿Les sorprende el tema de la ludopatía en menores de 13 a 17 en los casos reales? Y sí, la ludopatía es un problema en grandes, en chicos, es un gran problema actual. No es nuevo, pero con el tema de las tecnologías, la facilidad de los celulares, esto empeoró mucho y empeoró mucho la cuestión de la posibilidad de control, por más que las plataformas controlen, pero los controles son insuficientes. Exactamente, siempre se ha escuchado, Sigal, si nos permite, en la experiencia de personas que dicen del campo profesional de ustedes, es el vicio del que más cuesta salir, porque como no afecta al organismo, es, bueno, pero vuelvo a probar, pero vuelvo a probar, pero a ver si en esta oportunidad me sale, y es de nunca acabar. las ludopatías son complicadas y si el tema de que los chicos tengan posibilidad en el mercado de capitales, se compara o se lleva a ese campo de entrar a como a jugar, como que operar en el mercado de capitales es jugar y jugar para ganar y gano y pierdo como juego, ahí es donde esto se puede hacer peligroso, pero bueno, cualquier actividad humana, cualquier actividad que hacen los chicos, si se arma bien, puede ser muy bueno y si se arma mal, puede ser muy malo, como casi todas las actividades que puede ser un chico, ¿no? ¿Ha tenido consultas al respecto? Sobre este tema de hoy, no, es muy nuevo, es muy nuevo todavía, es hasta raro, para mí resulta también sorprendente y raro, no lo veo negativo, pero es sorprendente. Claro, muchísimas gracias por recibirnos, Sebastián Sigal, bueno, a cargo de temáticas que son tan complejas en este campo profesional que le toca, muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Adelante Maxi, muchísimas gracias, un desafío para que los papás se planteen con los adolescentes de entre 13 y 17 años, adelante. Por supuesto, para estar atentos, para prestar atención, volvemos contigo en un rato nada más, seguimos con más noticias a la noche. Cómenos. Y seguimos para dar cuenta de propuestas que tiene la ciudad de Paraná, en este caso, el segundo concurso nacional de quesos, manteca y dulce de leche de la región centro, que se llevará adelante desde el próximo lunes 14 al miércoles 16 de octubre en el CPC, en el centro provincial de convenciones de la capital entrerriana y que tiene por destino a las pequeñas y medianas empresas del sector lácteo de la Argentina que van a estar participando de este segundo concurso nacional de quesos, manteca y dulce de leche. Allí tenemos la posibilidad de mostrarles a todas y a todos ustedes los diferentes detalles, las características de este concurso nacional. Mirá. Paraná nos recibe este año con este segundo concurso nacional de queso, manteca y dulce de leche, en donde en el año anterior se hizo acá en la ciudad de Villa María, Córdoba, y hoy nos invita a la provincia a pasar este nuevo evento allá en la provincia de Entre Ríos. Bueno, en realidad es un concurso de carácter nacional, ya hace el segundo año, cuenta con una serie de jurados locales, internacionales, especialistas en la producción, especialistas en la parte sensorial, especialistas en la parte comercial, en donde la verdad que se hace un trabajo muy puntilloso en cuanto a la selección de cada uno de los perfiles para después ir avanzando en la evaluación de los quesos, manteca y dulce. y como algo sumamente interesante que tiene el concurso este en particular es que no solamente busca encontrar el mejor queso, el mejor dulce, sus distintas variedades y demás, sino que tiene la gran particularidad de que todo queda sentado en una serie de informes con fotos e informes de lo que los jurados van evaluando en el momento de cada uno de los quesos y que después cada uno de los productores que ha accedido a querer participar del concurso va a tener una devolución personal por escrito en donde se puede buscar mejorar, mejorar en cuanto a lo que se encontró que no estaba correcto, que estaba desviado, que se puede evolucionar, entonces no solamente es un concurso para buscar encontrar respuestas en donde uno está parado, sino también para evolucionar como industria y como sector, por eso la importancia de que esto se haya abierto a nivel nacional a la región centro y que va a agrupar a una cantidad importante de pymes del sector. Seguramente va a haber más precisiones con el paso de los días en una página www.concursoargentinoquesosyotros.com.ar donde va a haber información de todas las actividades que va a haber en los próximos días, algunas se están cerrando, algunas se están terminando de cumplir y la gente entonces va a poder tener la posibilidad de elegir y darse una vuelta y la verdad que va a haber una actividad distinta e interesante. 21 a 30 títulos. Presupuesto universitario, Ozuna apuntó contra la sarta de mentiras del gobierno de mi ley, la diputada nacional Blanca Ozuna se manifestó confiada en que el Congreso Nacional conseguirá el apoyo necesario para rechazar el veto del Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento universitario. No hay nadie que pueda mirar para el costado ante esta problemática indicó la legisladora. Desde este miércoles la zona este de Paraná estará sin agua durante 36 horas por obras en la red en el marco de la obra impulsada por la Municipalidad de Paraná para transformar el sistema de distribución de agua potable este miércoles se realizará un corte de suministro por aproximadamente 36 horas de duración y afectará a la zona este de la capital entrerriana. Colón una joven fue brutalmente golpeada y recibió más de 30 puntos el pasado viernes por la noche una joven fue salvajemente golpeada por un hombre en la ciudad de Colón terminó en terapia intensiva a raíz de las graves lesiones que padeció me repetía todo el tiempo que quería matarme aseguró la joven en Buenos Aires la intendenta encabezó la presentación de la feria del libro Paraná Lee este mediodía se realizó la presentación de Paraná Lee en la sede de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina en Buenos Aires la feria del libro será del 10 al 13 de octubre en la Sala Mayo además de editoriales y autores destacados habrá presentaciones charlas entrevistas y un espacio para las infancias Liga Federal Femenina Paracabo se metió en el Final Four el elenco paranaense se clasificó al cuadrangular final del certamen nacional de básquetbol femenino en la segunda ronda que se disputó en uno de los grupos aquí en Paraná las dirigidas por Cristian Pata Gómez ganaron dos de los tres cotejos y accedieron a la definición que se jugara del 18 al 20 de octubre próximos y a la cual también clasificaron Independiente de Neuquén Hércules de Charata Chaco y Santa Rosa de Santa Fe y abrimos la ventana transitando hacia una nueva pausa en Noticias a la Noche actualizamos datos del tiempo por esta imagen que estamos apreciando y compartiendo no está lloviendo en este momento al menos eso es lo que parece desde esta perspectiva 18 grados tres décimos actualiza el Servicio Meteorológico Nacional ha subido una décima respecto de la actualización anterior la humedad 93% presión 1.4 decimal 2 hectopascales viento del sudeste a 7 kilómetros en la hora visibilidad 8 kilómetros y recuerden hay anuncio de tormentas aisladas para la noche de este lunes y que se va a extender a la madrugada de martes con esta imagen con un poco de música nos dirigimos a una nueva pausa ya regresamos con más noticias a la noche y aquí en la pantalla del once de años de la moza mejor que rosa era esa flor con una baila acordeón una magia y la y las ganas de al baile entrar yo le dije me permite y ella dijo como guste es el cumplejo de atina vino de la ciudad vine de Tacuarengó solo por verme a mí su bien de seguidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y ella me olvidará que no vea más arriba salva arriba a la vida a la vida me llevó por campos desconocidos llegó el olvido todo llegó acá empecé en Ollantí y dormí por la frontera la brasileña me acompañó ahora quiero recordar a la moza de ojos barcos en aquel rancho blanco y azul y dobló junto al fogón y su fogata me alumbra vivo en penumbra cargó mi cruz vino de la ciudad vino de Tacuarengó solo por verme a mí su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y ella me olvidará que no vea más la luz vino de la ciudad vino de Tacuarengó solo por verme a mí su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y ella me olvidará que no vea más la luz arriba salva los tabaneros en Paraná presentando su folclore psicodérico y su show extrasensorial viernes 4 de octubre a las 21 horas en Tierra Bomba entradas disponibles en Passeline.com y The Music Store en Sin el Círculo tecnología 4K digital sonido envolvente butacas confortables lunes 2x1 en entradas martes y miércoles entradas rebajadas miércoles preestrenos a nivel internacional ¿Qué esperás para asociarte al Robin? Vas a encontrar piletas diversión amigos deportes sin vueltas pagás durante 8 meses y te bonificamos 4 no necesitamos más palabras nuestra cuota habla por sí sola buscanos en las redes o comunicate al 3435 10 92 94 Paraná Robin Club un gran club con una pequeña cuota siempre ¿Necesitas ayuda? Tarot unión de parejas destraves cura de casas y de campos angeología holística en general Marta Martínez Ferreira yo te puedo ayudar consulta para informarse los centrarianos eligen uno uno innovación a diario este 19 de octubre en el Salón Bucará vuelve Parador la fiesta la música y los recuerdos están esperando por ti Parador siempre vuelve compras 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 centradas en brecha de discarías FM Europa y panadería nuestra Fabio Pellegrini en aldea brasilera parrilla comedor y heladería San Remo picadas pastas carnes asadas y el mejor helado artesanal sábados y domingos desde el mediodía horario corrido hace tu reserva San Remo la vida se trata de cambiar aunque sea un pequeño cambio va a terminar siendo un gran cambio ojalá nunca dejes de cambiar desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar sabiendo que estamos acá cuidándote siempre Avalian con vos en cada pequeño gran cambio Shopping Paso del Paraná todo lo que buscas está acá gastronomía electrónica indumentaria entretenimiento moda Paso del Paraná el shopping que estabas esperando San Juan 769 Aqua elementos de limpieza ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad atención personalizada para instituciones escolares atendemos empresas y también el hogar Aqua elementos de limpieza Aqua tu mejor opción llegó a Paraná el rey del cable si todo el material es eléctrico se iluminación a tu alcance tenemos el mejor precio en cables consultanos mejoramos cualquier presupuesto el rey del cable Avenida Almafuerte 408 Escapes 23 caños de escape originales y deportivos venta y colocación curvado de caños caños flexibles y mallados colas cromadas múltiples y equipos especiales Escapes 23 Churrarín 23 Paraná En A Todo Color Pinturerías este mes ahorra y deja tu casa como nueva hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos acercate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en pintura para hogar grandes obras y línea automotor A Todo Color Pinturerías Clínica de Animales de Compañía Doctor Álvaro Fernández Cirugía Estudios Cardiológicos Ecografía Radiología y Farmacia Horario de 9 a 18 horas Alimentos Balanceados y Accesorios Alem 945 Paraná El Islote Curupí es un sueño hecho realidad Desde 1995 la Asociación Ambientalista Añangarecó Enderejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades Te sumás a colaborar dona al alias islote.curupí Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresora Los mejores equipos de impresión Servicios de venta o alquiler además insumos repuestos y servicio técnico Pedro Spinelli Fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 teléfono 422 5740 Baterías Bater Ultra Rendimiento Potencia Extra Fabricadas para durar Avenida Almafuerte 309 teléfono 434 1290 Es hora de cambiar La batería es Bater Fabricadas en Entre Ríos Desde ahora estamos en Blas Parera 394 Siriría Aventura Todo el equipamiento e indumentaria outdoor Las mejores marcas para deportes náuticos y pesca deportiva Siriría Aventura Nueva dirección Las Parera 394 Casi esquina Francia Abrimos un nuevo bloque en Noticias a la Noche Jornada de lunes 7 de octubre y como cada lunes se reúne la Asamblea Ciudadana Vecinalista con muchísimos temas para tratar hoy tenemos en el móvil a Tiago Romero allí presente para justamente comentarnos que van a abordar en esta nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista Tiago buenas noches para vos como estás contanos Maxi que tal muy buenas noches así es con información en una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de aquí de la ciudad de Paraná en calle de Bueno al 249 están tratando analizando varios temas como suele realizarse cada lunes por la noche en este caso pasa por lo que tiene que ver con el saneamiento de arroyos no solamente de Paraná sino también del área metropolitana de la situación de los colectivos siempre el transporte urbano de pasajeros en la capital en Terriana viene siendo de interés y más que nada de cara a lo que va a ser el 2025 y el nuevo contrato de concesión y por otro lado también con el planteamiento de una de las comisiones vecinales la comisión vecinal Los Berros de aquí de la ciudad de Paraná que ya vamos a conocer más detalles porque también está presente justamente la presidenta primero Cleia Zapata integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista nos va a comentar más detalles Cleia buenas noches buenas noches gracias por venir y interesarse por los temas que todos los lunes planteamos en la asamblea todos los lunes vienen vecinos nuevos a plantear sus problemas y en esta oportunidad estamos tratando el tema del saneamiento de los arroyos precisamente el arroyo Las Tunas en este caso y sus afluentes uno de los afluentes es el arroyo Los Orzales de Colonia Avellaneda que los vecinos nos han pedido que participemos y colaboremos con ellos porque es impresionante la contaminación que existe en Colonia Avellaneda porque ahí llegan los afluentes cloacales de todo San Benito de Colonia Avellaneda y del parque industrial que por otro lado vuelcan en el arroyo Las Tunas que por otro lado está muy cerca de las tomas de agua de Paraná de nuestras playas es muy preocupante la contaminación que existe entonces estamos tratando de comunicarnos con los intendentes y con la provincia para que las comunas los intendentes activen con la provincia el comité de cuencas de la arroyo Las Tunas que fue hay un proyecto de actuar sobre ese problema grave que tenemos el Paraná y el área metropolitana pero no se ha hecho nada entonces queremos una activación de los municipios con la provincia Claro y en ese sentido ¿saben si hay algún tipo de control o hay alguna ley alguna reglamentación? Y sí en el comité de cuencas es una herramienta muy importante como para desde ahí tomar medidas para para sanear empezar el saneamiento el martes pasado fuimos un grupo de la asamblea a ver en el lugar la situación la verdad que da pena porque están las obras de la planta de tratamiento de líquidos cloacales totalmente abandonada se ha hecho parte se han hecho los piletones cámaras de inspección y todo está roto abandonado supongo que hubo una inversión muy importante y quedó todo a medio hacer entonces es hora de que activando a los municipios con la provincia se empiece a activar el comité de cuencas de el arroyo de las tunas bueno ese es un tema después la vecina nos va a hablar del tema de lo que está pasando en la vecina del arroyo de los berros y también el tema del transporte que siempre lo tratamos y es una gran preocupación de la asamblea que nos informan que ya está por salir los pliegos para la nueva licitación de la concesión del transporte público pero nosotros como usuarios hasta el momento no hemos tenido ninguna participación y este supongo ellos dicen que va a haber instancias de participación pero cuando ya esté el pliego elaborado que es lo que nosotros queremos participar previamente bueno esas cosas las estamos tratando y después muchos temas que vienen los vecinos 500 viviendas que están preparando la ordenanza de excepción para poder tener sus escrituras los vecinos de calle Levenson que todavía están esperando las piedras para mejorar su calle y tienen circulación de camiones el parque costero bueno no nos da el tiempo para tratar tantos temas que tenemos es importante también por eso el espacio vamos a preguntarle a Mara Rovín es presidenta de la comisión vecinal de Arroyo Los Berros que es lo que está sucediendo y cuál es el planteamiento porque llegan aquí a la asamblea ciudadana vecinalista buenas noches buenas noches bueno en este momento trajimos el tema del predio Los Berros que es un predio comunitario deportivo y cultural para toda la grisada del barrio ahí acceden muchos chicos de los diferentes espacios sociocomunitarios que hay en el barrio también de Las Piedras de calle 832 quienes vienen por el barrio Altos del Paracao y bueno hace tres años nosotros que venimos trabajando toda la semana con diferentes talleres y deportes y estos chicos acceden por ahí que son cantidades que vienen de grupitos 19, 20, 16 depende para cada taller y la semana pasada nos enteramos que estaban por tapialar todo el barrio por lo menos los trabajadores que están ahí nos dijeron que van a tapialar completamente que nos cierran el paso entonces todos los chicos esos que todos los días tienen talleres tendrían que venir por calle Levenson donde no hay vereda donde el Yuyal ahora en verano crece hasta el borde de la avenida y los camiones pasan rapidísimo y han muerto varios perros ya o sea que sería un peligro que si tienen que dar toda la vuelta por Pascualúa para acceder al Peredio de los Berros claro y ahí está la preocupación latente en ese sentido también los árboles sí el viernes a la mañana nosotros nos enteramos el jueves que iba a suceder esto y el viernes a la mañana talaron del monte que hay ahí varias cuadras para hacer justamente este este tapial pero indiscriminadamente árboles grandes añosos también tenemos videos y lo que nos sorprende es que el municipio no controle ese tipo de cosas ¿qué creo que aducen los trabajadores que tienen intenciones de lotear para hacer fines inmobiliarios o no conocen? es un loteo que ya hay casas ahí y supongo que quieren cerrar todo para hacer tipo un barrio privado digamos privado de lagurizada que pasa por ahí todos los días que no molestamos a nadie porque siempre hay un adulto que lleva y trae todos los chicos también los fines de semana sean mancampeonatos o partidos de fútbol ahí es un barrio popular y también vienen de las piedras como te decía que son barrios populares que los chicos no pueden acceder a un club entonces bueno ocupan este espacio claro tiene el aspecto más de segregación social porque quieren hacer un tapial que divida el predio de un barrio humilde como es Los Berros donde participan muchos niños y actúan es un ejemplo como están trabajando en la ciudad socialmente parecería que les molesta que pasen por el barrio Altos del Paracao entonces están por construir un tapial divisorio que aparentemente no tiene ningún sentido porque todavía no hay ningún tipo de construcción y bueno nosotros vamos a intervenir a ver si podemos hacer la continuidad de la costanera del arroyo Tuyocuá que existe en ese loteo en esta zona no tienen esa costanera entonces si continuáramos esas calles costeando el arroyo ellos podrían tener acceso y no un tapial que los divide socialmente gracias por el tiempo Cleia bueno gracias muy amable Mara no gracias a ustedes esperamos también que tengan una respuesta en ese sentido Mara Rovina es la presidenta de la comisión vecinal Arroyo Los Berros y Cleia Zapata integrante de la asamblea ciudadana vecinalista como todos los lunes por supuesto están invitados toda la comunidad paranaense para acercarse y plantear los problemas de interés en esta actualidad aquí en la capital enterriana adelante ustedes muchas gracias Tiago completo el informe allí desde el barrio Santa Lucía en una nueva reunión de la asamblea ciudadana vecinalista hasta luego y seguimos con recomendaciones vamos si me acompañan a Yeldy Tondo cinco esquinas allí los invito donde confluyen la mejor ubicación de Paraná y el mejor combustible además podés disfrutar de la tienda Select del Yelbox de la app y de todas las tarjetas como medios de pago Yeldy Tondo cinco esquinas está abierto las 24 horas para que vos decidas el momento del día en el cual acercarte al lugar donde insisto confluyen la mejor ubicación de Paraná y el mejor combustible Yeldy Tondo cinco esquinas y seguimos avanzando en este lunes con más información en este caso para conocer los números favorecidos en el sorteo nocturno de la tóngola de Entre Ríos para eso nuestra compañera Estela Díaz de Vivar de la sala de sorteo de Giafas Estela como estabas contanos ¿están esos números ganadores? Así es muchísimas gracias Maxi ya mismo damos a conocer los 20 de pizarra que corresponden a esta noche de lunes 7 de octubre Escribana Roxana Langui muy buenas noches para usted ¿cómo le va? Hola Estela muy buenas noches muy buenas noches Maxi confirmo que el primer premio de la tóngola nocturna corresponde al número 8.543 8543 muy buenas noches y hasta un próximo sorteo muchas gracias de esta manera lo confirma ella Maxi atención señor apostador primer lugar de ubicación en esta noche de lunes corresponde al número 8.543 segundo premio 0.473 tercer lugar de ubicación 9.793 cuarto premio 6.539 quinto 5.762 sexto premio 1.981 séptimo 8.400 octavo 4.294 noveno 1.820 décimo 5.020 décimo primer premio 7.541 décimo segundo 8.269 décimo tercero 8.686 décimo cuarto 4.321 décimo quinto 1.985 décimo sexto 3.450 décimo séptimo 5.077 décimo octavo 0.257 décimo noveno 9.851 y vigésimo y último lugar de ubicación aparece el 5.525 reiteramos primer premio en esta noche de lunes corresponde al número 8.543 8.543 3 4.543 1.985 Últimos cinco minutos de noticias a la noche. Ya se viene Nicolás Blanco con quien dice qué. ¿Nos queda una pausa? Cumplimos con la pausa, volvemos con el resto de estas noticias que nos quedan en este lunes, el primero del mes de octubre. Ochentosa Malte Lux. Desde Buenos Aires, DJ Alejandro Ponglesica. Sábado 12 de octubre, Escándalo Megadiscos. Ochentosa Mal, pero mal. Camellia, salón de eventos infantiles. Capacidad para 80 personas. Amplio salón, cocina equipada, inflable, cama elástica y Plaza Montessori. Gran Espacio Verde, zona Avenida Newbery y Gobernador Parera. Consultas al 343-520-3831. Hola amigos de Entre Ríos, soy Ángela Leyva y quiero contarles que el 9 de noviembre voy a estar con ustedes en la cuarta fiesta provincial del guiso en El Pingo. Así que los espero con toda mi banda, con todo mi show en vivo, para toda la familia. No se lo pierdan. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Buda vuelve por una noche, sábado, 26 de octubre, 20 años. Drake. Wendy Distribuciones presenta Expo Wendy 2024. La feria de estética más grande de la región. Talleres de estilismo, colorimetría, uñas y mucho más. Domingo 20 de octubre en Sala Mayo. Suavidad Plus. Fábrica de goma espuma. Colchones, soñarse y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales. Blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus. Venta de espuma por mayor y menor, solo en fábrica. Roque Science 4825 Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473 Paraná. En Previsora del Paraná, soñá, compra y paga en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Cómpralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsordelparaná.com. Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsora del Paraná. RUZ, 65 años, transformándose hacia el futuro. Transformación de la red de agua potable. Con una cañería complementaria de impulsión de agua que conecta la planta de Echavarría con el centro distribuidor Lola Mora. Optimizaremos la distribución de agua potable en el este y sur de la ciudad. Municipalidad de Paraná Experiencia Queen vuelve a Paraná presentando todos los grandes éxitos de la banda británica sábado 19 de octubre a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero entradas disponibles en Passline.com y Boletería del Teatro Nissan ahora en Paraná toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Palmer en la provincia Nissan Follmer ahora en Avenida Echagua, 650 de Paraná ¿Estás sufriendo por amor? ¿La suerte no lo acompaña? ¿Juega y pierde? ¿O es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos? consúltame ya, 343-530-3202 ¡Gracias! 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 Último tramo de Noticias a la Noche para dar cuenta de Emilia Mernes que se está preparando para lo que será su presentación en el Estadio Vélez hace dos horas anunció con tres Vélez agotados que tendrá una cuarta función será el 19 de octubre pero Emilia Mernes agotó su tercer Vélez y ahora suma una nueva fecha para lo que será su presentación en el Estadio de Vélez hay que decir que el artista ya hizo 10 Arenas de Buenos Aires y este año en pocas horas anunció su tercer estadio en Vélez y debió sumar una cuarta fecha que como les dije se estará desarrollando el próximo 19 de octubre ¿Cuánto salen las entradas para ir a ver a Emilia y cómo comprarlas? Bueno, esto tiene que ver con lo que estarán saliendo a la venta mañana a partir de la hora 12 a través de Entrada 1 allí pueden adquirir las entradas allí estamos observando también lo que fue el paso por la provincia de Entre Ríos del Merch Bus que luego irá a Rosario y desembocará en el primer Vélez de Emilia Mernes que será el próximo 12 de octubre y abrimos la ventana últimos segundos de noticias a la noche 18 grados 3 décimos en la actualización del servicio meteorológico 93% la humedad 1.414 hectopascales la presión atmosférica el viento del sudeste 7 kilómetros en la hora visibilidad 8 kilómetros recuerden, hay un anuncio de tormentas aisladas entre un 40 y un 70% que se extiende desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes que tendremos una mínima de 14 y una máxima de 25 luego del anuncio de lluvias de la madrugada ya no habrá pronóstico al menos de precipitaciones